Y bueno amigos aquí estamos de nuevo en un nuevo video, en esta ocasión estamos aquí con esta nueva cuenta Como ven un Galaga Prasma, un Griffin Orcan Piñatas y otro Carnage y otro el Griffin Prasma con Affid Y bueno vamos a ver que tal nos va con el Carnage Y les comento, estoy estrenando esta cuenta, es en si la segunda partida que he hecho la primera vez que me eché fue en Canyon Y bueno pues no me fue nada mal, me fue en 600 mil de daño, no sé ahora aquí en Dead City cuánto saque Pero la verdad que sí se nota bastante el cambio de hangar por decirlo así En esta cuenta no tiene absolutamente ni un Leo, tiene uno pero está feo, está con dos Geckos y una Aspiral Y si no mal recuerdo una Trebuchet, sí creo que sí, así está Y pues para mí no me gusta ese Leo, prefiero, no sé, solamente hay tres tipos de Leo El Piñata, el Magnum y el Affid con Thunder lógico Y bueno pues voy a ver si le subo unas Piñatitas O bueno es que está subiendo ahorita esta Thunder de este Carnage Que está a nivel 7, está subiendo al 8 Y bueno pues voy a ver, ya estamos aquí en su spawn que es algo bueno Y vamos, tenemos ya cuatro balizas, ellos uno Espero ganar un poquito de oro aunque sea Que dan el segundo o el primero ya es bastante Y bueno aquí, oh, puso su habilidad Bueno vamos a seguirle para acá, vamos a ignorar a ese buen Stalker Vamos a seguirle, ya me vio Que está dando, a su madre si baja duro Uff, aquí me lanzaron las Affids igual, por abajito Uy, por atrás WTF Bueno, nadie Este que es a un buen Gepard, vamos a darle Y... Uh, también va de tres Bueno, voy a darle aquí a los castrosillos que son los de las... Las Affids Ya media vida y bueno, este Leo Pues me destrozó, ¿no? Y bueno aquí no sé con cuál sigo Vámonos por el Galaga Vamos con el Galaga a ver qué tal, qué tal nos va Eh, digo que se nota bastante el cambio Porque no estoy acostumbrado a hacer el Galaga Y me lo destruyen literalmente rápido Descuido mucho Eh, no sé Estoy acostumbrado a usar Leo y eso Y ir muy a... A saco Pero con 83 mil vida de... 83 mil de vida del... Del Galaga Pues fácil te bajan Estoy acostumbrado a que prácticamente El Leo tiene casi casi el doble de vida Entonces Pues ahí se nota el cambio de vida Bastante, bastante Bastante amplio Así que bueno, aquí ya me estaban Andando por atrás Pero bueno Voy a seguirle para adelante A intentar bajarme aquí para matar a este Y bueno ya Reventó ese Con las outfits Aquí está otro Uy, un Leo por allá Vamos por acá Ya me había empezado a lanzar allá Ya no tiene piñatas Así que vamos a darle Ese pues ya ahí se escondió Entonces vamos a seguirle Vamos a recargarle a Taran Ahí está ese Acá está el Leo No sé si irme para allá Vamos a darle al que metió ¿Qué es eso que viene aquí? Un Griffin Por allá no alcanza a ver ¿Qué es lo que viene por abajo? Un Leo Sí, un Leo Y bueno pues vamos a darle al Griffin Ah no, era otro Griffin Pensé que era un Leo El que saltó ahí Por eso me confié Pero bueno Vamos ahora con el Griffin Norcan piñatas Este, la partida anterior Me dio bastante daño La verdad O sea Hice bastante daño Y espero que en esta partida Sea lo mismo Que bueno Ya no están dando casi la vuelta Ya ellos tienen Y tres Bueno ya están captando Tres en medio Y ahí hay un Camperillo Que no le ayuda a su equipo En absolutamente nada Pero que le hacemos En todos los equipos Hay de eso Y tiene unos Geckos Y una Magnum No sé qué es de ahí arriba Con una Magnum Pero bueno Y cada quien juega A su bola Y a su gusto Y un Galagra Vamos a darle aquí Y bueno Como ven Esta algo que no me gustó Esto Siento que no baja vida Las Orcan Están a nivel Siete Si no me equivoco Creo que sí Como les digo Es la segunda Partida que me he hecho Así que no esperen Que sea la gran cosa Con estos robots Ya esto que sea Rino o Griffin Rino Aunque las mietas Si que bajan No sé si se lo bajé yo Espero que sí Aquí vamos a saltar Para atrás Hubiera saltado Vamos que está pegada A la pared Entonces Uy que muera Que muera Vamos Uy Esta madre No murió Ahí lo matan con Zeus Que rabia Y Griffin Bueno ya acabó la partida Vamos a ver Que tal Nos fue en daños Y en eso Vamos a que cargue Y Y bueno 406.000 de daño En segundo lugar La verdad Para hacer la segunda partida Pues no está mal La verdad Que me fue Bastante Bastante bien Y Con esta cuenta Así que Hasta la próxima Nos vemos En el siguiente video No 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 Gracias.